Otro líder de la comunidad chocohana también fue asesinado en las últimas horas. Se trata del gobernador indígena de Aguaclar en el Bajo Baudó, quien había desaparecido hace dos días y cuyo cuerpo apareció con serios signos de tortura. El gobernador indígena del resguardo Aguaclaras de Bajo Baudó en Chocó, José Javier Uragama, de apenas 22 años de edad, y quien, según aseguró la Organización Indígena Nacional, llevaba dos días desaparecido, fue encontrado sin vida y su cuerpo tenía graves signos de tortura. Él había llegado a la cabecera municipal a arreglar un asunto de un asesinato de un miembro de la comunidad y estaba de regreso en el recorrer en los esteros. Creo que lo interceptaron, un grupo armado ilegal y desde ahí se había desaparecido el compañero gobernador. Después de dos días, es decir, ayer, se encontraron en una playa a cinco minutos de pizarro, tenía impacto de bala, tortura. Según cuenta el consejero mayor Moya, no se conocían amenazas en contra de la víctima. La organización como pueblos, voceros, representantes de comunidades, solicitamos investigación y una justicia que verdaderamente pueden esclarecer estos hechos atroces que estamos viviendo, que nos están matando a nuestros líderes, a nuestras autoridades de territorios. Otro líder de la Asociación de Autoridades Indígenas del Bajo Baudó, en donde hay conmoción social por este crimen, manifestó que ya han denunciado antes ante las autoridades los graves problemas de seguridad que padecen los líderes de la región, que se han empeorado en estos tiempos de aislamiento obligatorio por la pandemia. La soledad en carreteras y pueblos ha servido a los sicarios. Necesitamos las autoridades. El tema preocupante, un gobernador, imagínense, del mismo de la Asociación Azaiba, se desaparece y es un tema que nosotros, en vez de nosotros seguir adelante y con esta pandemia, entre más días como las cosas están grabando, la cual necesitamos la Cruz Roja que nos apoye en esto, más que todo la seguridad para nuestros indígenas en el Bajo Baudó. Según los habitantes de la región, esta área está dominada por diversos grupos narcoparamilitares y disidencias de las FARC que, como ocurre en otros territorios, se disputan rutas del narcotráfico y necesitan someter a toda la población.